Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo y el día de hoy vamos a hablar sobre otro nuevo lanzamiento y uno que es muy esperado y es One Million Elixir. Así es, One Million Elixir, no confundirlo con Exilir. One Million es una línea a la cual yo le tengo bastante cariño, ¿no? Es una línea con la que yo crecí, bueno, no tanto yo, sino que los demás, vaya que la utilizaban y ese mismo olor se me quedó pegado. One Million es una fragancia que en sí el ADN siempre lo vas a llegar a detectar. ¿Por qué? Porque es esta parte afrutada, una parte canelosa, amaderada y avainillada. Es una fragancia que en lo personal no tiene falla, no tiene pierde. Todos, absolutamente todos, conocemos el ADN de One Million. Y hemos tenido varios flankers de One Million, que si el Privé, que si la Colonia, que si el Intensia, que si el Parfum, que si el Loki, que todos esos son grandes fragancias. Mi favorito es el Privé, pero ahora tenemos su nuevo lanzamiento. Y ahora tenemos One Million Elixir. Te voy a ser sincero, es Paco Rabanne, ¿ok? No puedes esperar una fragancia mala. ¿Por qué? Porque simplemente es Paco Rabanne y Paco Rabanne están hechos para que a la mayoría de la gente les guste. El único lanzamiento que han sacado que te puedo decir que fue malo fue Phantom, el robochito, la versión pasada. Pero ahora tenemos One Million Elixir. Esta es una fragancia que no te voy a decir, wow, me voló la cabeza, porque no es un olor nuevo, ¿ok? Es un olor que ya lo habíamos olido antes, porque te sigue recordando que es un flanker de One Million. Pero sin duda, esta Elixir es una gran fragancia. Es una fragancia que en la salida, mira, te va a recordar a One Million, ¿ok? Es una fragancia que sigue teniendo en el ADN esta parte de One Million. Te voy a hacer directo de una vez. Y es una fragancia que la hicieron un poco más dulce, ¿ok? Esa es tal cual lo que más te puedo decir. Porque ahora lo que más tenemos en exceso es tener esta parte de vainilla. Incluso esta misma parte de vainilla te puede recordar a la versión Parfum de One Million, que esa iba más por la parte unisex. Este no. Este sí se me hace que... No te voy a decir que es una fragancia 100% masculina, porque sí puedo lograr ver a una mujer utilizando esta fragancia. Pero tiene esta parte de vainilla un poco más masculina. Ya que no, no está sola. Está acompañada de cedro para hacerla un poquito más masculina. Tenemos esta parte de abatonca y esta parte de patchouli. Esta parte de abatonca te puede recordar como si fuera a un postre junto con el patchouli, que se mezclan y casi casi dan una vibra como si fuera caramelo, algo así, algo parecido. Pero tenemos algo que es principal, ¿ok? Anteriormente en One Million teníamos esta parte de notas afrutadas, que era la fruta de One Million, que siempre la ibas a detectar. Pues ahora tenemos simplemente la adquisición de manzana verde. Pues esta parte de manzana verde le da una apariencia más juguetona, ¿ok? Es como una fragancia que es... Es una fragancia fiestera, ¿ok? One Million no deja de ser One Million. Pero esta parte de manzana verde la hace un poquito más dulce. Y ahora, tenemos puras cosas que son dulces y avainillosas y que un poquito que te va a recordar un caramelo o un postre. Pero tenemos esta parte elegante, ¿ok? Tenemos una parte elegante que viene de rosa. Esta parte de rosa no está muy subida de tono. Es una rosa que, sin duda, si a ti te gustaba One Million normal, la vas a poder tolerar. Pero también tenemos esta parte de olivo que te hace la fragancia aún más, pues, elegante, entre comillas. Pues en sí, ¿qué puedes esperar de esta fragancia? ¿Cuál es la vibra? Más, bien. Pues es una fragancia que tienes esta parte de manzana verde. Como te hemos escrito la manzana verde, incluso como la manzana verde que tiene... Y de Eau de Parfum de Yves Saint Laurent. Ese tipo de manzana verde que contiene ahí la vas a encontrar aquí, que es dulce, poco afrutada. Y luego tienes esta parte que es de nota amadera. Para ser más específico, esta parte de cedro que es muy madura. Y luego al final tienes esta parte que es cremosa, que es la vainilla, la batonca y el patchouli. Esa es prácticamente la descripción. Esta parte de olivo y esta parte rosa están muy por debajo de la mesa que te dan la apariencia que, Ah, mira, pues al fin y al cabo, cuando pasa el tiempo, se va a hacer una fragancia más elegante. Y ahora, es una fragancia. En la duración no me decepcionó, pero tampoco fue un wow, ¿ok? Mira, la Parfum, o sea, la versión Parfum de One Million es... Es... o sea, es un Bismuth. De una vez te lo voy a decir. Pero tenemos One Million Elixir. Supuestamente es la versión más intensa de One Million. Y sí, o sea, sí es más intensa que One Million normal. Esta fragancia te va a dar una duración de alrededor de las 6 a las 7 horas. Eso fue lo que a mí me dio. Que a ver, para hacer One Million, la verdad, sí estaba esperando muchísimo, pero muchísimo más. Pero tenemos, tenemos esta parte de la proyección. Esta parte de la proyección, mira, es que sí es un Bismuth, pero es que no. ¿Por qué? Porque durante 2 a 3 horas va a estar proyectando como... Como no tienes ni idea. Es una proyección inmensa. Pero ya después de eso, ya se rebaja. O sea, ya es como un... Ah, pues mira, ya pasaron 3 horas. La fragancia ya no va a ser su trabajo. Y esa es otra cosa que hay que dejar en claro. Es una fragancia densa. Tú la hueles y dices, oh, está muy densa. Incluso... Por esta misma parte de la vainilla te puede recordar a lo igual de densa que es la Parfum. Ya la mencioné muchas veces, así que esta es la Parfum. La parte de esta misma que es muy densa te puede recordar a la misma de la versión Parfum. Pero es una fragancia que como te mencioné no tiene una gran duración. Tiene una proyección que... A ver, a ver, a ver. Es una buena proyección. Se va a apreciar. ¿Por qué? Porque supongamos que, mira, es una fragancia para fiestas. ¿Ok? Con eso te lo estoy diciendo todo. Es una fragancia que sin duda si tú eres una persona joven y tú utilizas One Million normal para ir a fiestas. Te recomendaría, ¿sabes qué? Pues ya no adquieras la versión One Million y vete por el Elixir. ¿Por qué? Porque es una fragancia que sin duda a mí me gusta más. La parte de la canela que tiene One Million se me hace que no le va en mi parecer. Pero pues cada quien sus gustos. Pero One Million Elixir es una fragancia que como te dije va a ser una fiesta. Supongamos que te la aplicas a las 7, 8 de la noche. ¿Ok? Durante todo ese transcurso que va a durar la fiesta, la fragancia sí va a estar proyectando. ¿Ok? Eso es algo que tener bastante en cuenta. Probablemente no te dure la amanecida. Hay que tener eso en cuenta. Pero durante toda la fiesta, mientras está todo el cha-cha-cha, créeme que sí vas a oler. Y como te mencioné, es una fragancia que yo en lo personal lo veo más para uso juvenil. Pero esto no quiere decir que no sea una fragancia que una persona grande, una persona mayor no pueda utilizar. ¿Por qué? Porque te equivocas. Si es una fragancia que sí va a poder utilizar. Ojo, no estoy diciendo que la va a poder utilizar al diario. Pero si es una fragancia que la va a poder utilizar de vez en cuando. Ya sea salir con amigos, ir a un bar o simplemente ir a pasarla bien. Es una fragancia que sí le va a quedar a ese tipo. Te mencioné que es una fragancia densa. Sí, esto quiere decir exactamente lo que piensas. Es una fragancia que no te recomendaría utilizar en el calor. One Million Normal es una fragancia que no, no es para el calor. Es una fragancia que sin duda sí la tienes que utilizar en el frío o en temperatura neutra. Y pasa exactamente lo mismo para One Million Elixir. A cambio de la versión Parfum. Que la Parfum no la puedes ni utilizar en una temporada neutra. Por lo mismo que sí está un poquito más fuerte de lo normal. Y ahora, viene lo bueno, ¿no? ¿A qué se parece One Million Elixir? Mira, te mencioné que es un olor que, meh, o sea, no... No, pues, o sea, sí me gustó. Porque no es, es algo que le va a gustar a la mayoría de la gente, ¿ok? No es un olor que, wow, me voló la cabeza. Porque es una fragancia que se le parece nada más y nada menos que Herba Pura de Serjof. Herba Pura de Serjof es una fragancia que lo tiene todo. Tiene una gran duración, tiene una gran proyección. El precio, sí, sí está un poquito más elevado. Pero estás pagando la duración, estás pagando la proyección y estás pagando la calidad. Estás pagando la calidad. Y eso me lleva al olor en sí. ¿Cuál es la mayor diferencia? La mayor diferencia es que este tiene esta parte cítrica más resaltada. Para ser más específicos, tiene una parte como de lima más resaltada. Esa parte, incluso desde el principio, desde la salida, puedes decir que es más unisex. Más que se orienta más por la parte femenina. Pero ya en el momento del secado se vuelve delicioso porque esta parte cítrica ya no la logras detectar tanto. Ya después, cuando las dos están secas, sí que hay una gran similitud. Nomás quería mencionarte eso, ¿no? Que es parte de este tipo de video, qué tipo de fragancia se le parece o a qué fragancia se le parece. Y en este caso es Herba Pura. Yo te recomendaría más esta, la verdad. Pero tengo entendido que a muchos no les va a gustar esta parte cítrica porque sí te puede recordar a una fragancia unisex. Y ahora, yo creo que ya es tiempo de sacarte otra vez cuál One Million comprar. Fue uno de mis primeros videos. De hecho, creo que sí fue uno de los primeros. ¿Cuál One Million comprar? En fin, porque ya agrandé un poquito más la colección de la parte de One Million. Entonces, yo creo que ya es tiempo. Pero One Million Elixir es una fragancia que sin duda es la que más te recomendaría actualmente de los que puedes adquirir en las tiendas departamentales. O que, pues, próximamente va a estar en las tiendas departamentales. Es una fragancia que te va a cumplir más propósitos siendo una persona joven y una persona mayor. Incluso, te quiero decir que la puedes utilizar a diario de ser una persona joven. Pero también ten en cuenta, pues, la temporada donde la vas a utilizar. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Yo soy José Pablo. Recuerda darme like o dislike. Ya tú sabes que yo no me aguito. Así que sígueme en TikTok, Facebook, Instagram y en mi otro canal que es en videos en inglés. Así que, ¡ahí nos vemos! ¡Gracias!